Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares de hoy miércoles 7 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Impuesto, como todo. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten a los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. Una mujer desahuciada sin previo aviso sufre un aborto espontáneo. Lourdes recibió la visita del secretario del juzgado acompañado de la policía. Se presentaron allí por sorpresa tras haberse logrado detener el primer intento de desahucio gracias al apoyo de la APA, la plataforma contra la hipoteca. No la dejaron llamar por teléfono ni recoger sus cosas. Cuando poco después, se encontraron en la puerta de la que había sido su casa abierta, Lourdes y su familia decidieron entrar para al menos impedir que le robasen sus pertenencias. Pero parece ser que el estrés y la tensión sufridos han pasado factura. ¿Veis? Un nuevo asesinato causado por la clase política gobernante y los banqueros. No hay otra forma de decirlo. Tenemos que acusar realmente a esta gentuza de lo que están haciendo. Nos asesinan con sus acciones y nosotros no podemos continuar aceptándolo. Desobediencia. Fijémonos más crímenes causados por la élite. Haz de una casa y los bombedos de León no acuden a sofocar el fuego. Poco antes de las 23.30 horas, algunas personas observaron que salía humo de una vivienda y avisaron a los bombedos de León Capital, quienes comunicaron que no iban a acudir a sofocar el incendio porque el consintorio leonés no les perratea el dinero de la diputación, que les paga por salir de la provincia. Aquí tenemos dos cosas. Una, la diputación de León que con su incompetencia seguramente planeada está causando que ocurran este tipo de cosas. Y dos, que a veces los servicios públicos tendrían que darse cuenta que tienen que estar por encima del dinero. Realmente todas las manifestaciones que se hacen, si solo se hacen por el dinero, no van a servir para nada. Esta sociedad, el problema es de base, es social. Así que de aquí hago un llamamiento a las personas que tienen la capacidad de poder ayudar a otras que a veces tienen que estar por encima del sistema monetario. Menos mal que no hubieran muertos. Imaginaos si hubiera habido alguna catástrofe. Y esto también va por la siguiente carta. La carta de los científicos a Rajoy. Van a firmar la sentencia de muerte de la ciencia. Trece importantes investigadores españoles, entre ellos Margarita Salas y Ginés Modata, piden al presidente del gobierno que no recorte los recursos y subvenciones destinados a I más D más I. Totalmente de acuerdo. Pero también le digo a los señores científicos, busquen las formas de que sus investigaciones no tengan que depender del dinero. Porque lo único que consiguen es que quien pague se aproveche de sus investigaciones para utilizarlos en contra de la mayoría de la sociedad. Sé que tienen un cerebro porque supuestamente no serían científicos. Así que por favor reflexionen también la situación ética de sus acciones. Igual que le digo a los bomberos. Así, mientras estos señoritos recortan todo lo recortable, nos encontramos con que el PP rechaza rebajar el presupuesto del rey porque ha sido el más castigado en 10 años, según ellos. El PP ha rechazado este mes en la Comisión de Presupuestos del Congreso las propuestas de Izquierda Prudal, UPyD, BNG y ERC de rebajar la asignación presupuestaria para la Casa del Rey. Pues considera que es la sección más castigada de los últimos 10 años. Vamos todos a llorar, pobrecitos estos reyes, que no tendrían suficiente para poder vivir. Pues esperemos que no se les incendie la casa, porque quizás los bomberos no irían a pagárselas porque no cobran. Porque hay que estar a las verdes y a las maduras. Así pues, en esta situación de las Españas, el Financial Times nos cuenta que en 5 de las 19 autonomías españolas el pago es superior al de Gaza. Gaza, sí, es el campo de concentración que han creado los israelíes. El diario financiero británico, en un artículo de Tobias Brook, describe el coste social de la crisis y la recesión entre los españoles. Habla de un país desconcertado, de los desahucios... Desconcertados, mira que son... lindos. De los desahucios y del pago que en algunas autonomías es superior al de la franja de Gaza. Aunque menciona que la economía sumergida y la solidaridad familiar mitigan el panorama. Alerta de una posible en pérdida de esperanzas si sigue creciendo el pago. ¿Una posible? ¿Pero si la esperanza ya se perdió? Son demasiado amables esta gente del Financial Times realmente. Y la gente protesta todos los días aunque no lo veáis en la estúpida tele. Fijaos, ayer, por la noche. Madrid. La policía acerca el Hospital de la Princesa en el centro de Madrid para frenar una masiva protesta. La Policía Nacional rodeó el Hospital de la Princesa en el centro de Madrid, donde los trabajadores estuvieron concentrados desde las once odas para protestar contra la reconversión en geriátrico prevista por Ignacio González. Si no me equivoco, es el presidente de Madrid de ahora. Seis furgones rodeados en el centro sanitario y los agentes cortados en la calle dificultando los accesos. Pues es muy divertido estos agentes porque un día están reprimiendo manifestaciones y otro día están manifestándose porque no cobran suficiente hipócritas. Hipócritas, como todo el mundo que, ya lo digo, vamos a pensar, sigo diciéndolo. Hay que movilizarse por la sociedad en sí, no porque te toquen el bolsillo. Tenemos que priorizar. Si creamos una base nueva, todo vendrá dado. Si solo nos preocupamos del bolsillo, la misma mierda va a continuar ad infinito y las élites van a seguir contentas. Vamos con algo sin irnos de Madrid con la antigua presidenta de tal comunidad. Una asesora de Esperanza Aguirre era del Comité de Audituría de Bankia sin saber de contabilidad. Mercedes Rojo Izquierdo, esa asesora de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, declaró este martes como imputada ante el juez Fernando Andréu por el caso Bankia y explicó que fue designada miembro del Comité de Audituría del grupo pese a no tener conocimientos de contabilidad o financieros, ya que tiene estudios de farmacia aunque no ha concluido la carrera. Bueno, pues qué suerte que los cirujanos no son de momento todavía designados a dedo. A ver, pero es igual. Bankia causa... los desahucios causan muertes, abortos, suicidios. Así que en estas manos estamos sin irnos de esta gente del PP, pero del PP... porque la noticia tiene que ver con ellos, pero el PP Soe es... y los acólitos. La alcaldesa del PP de Ibi Alicante utiliza al conserje y a la policía para echar a un ciudadano del pleno que grababa. Una vez más, Maite Parras, alcaldesa del PP de Ibi, echa a un ciudadano del pleno mientras daba un discurso sobre el respeto a la oposición y una vez más, con ayuda del conserje y la policía, intentan echar al ciudadano del pleno. El conserje intenta impedir que grave y usa la fuerza para intentar sacarlo. Hace unos cuantos días dimos la noticia de que eso ocurrió en el País Vasco con uno del PNV. En otras partes, el otro con otro... de otro partido. Los que chupan del bote no quieren que se sepan cómo lo hacen. Y hablando de chupar del bote, porque lo siguiente también es muy divertido. El misterio de los iPads perdidos. 30 o 50 iPads, la cosa está más que clara. Que no uno ni dos, sino nada menos que 50 o 30 parlamentarios estradiaron sus iPads de una manera muy clara de muchas cosas. Y los pasos a seguir son clados. Sí, ahora son los iPads que, bueno, no hay que ser muy listos de que seguramente se lo habrán regalado a sus hijos, a sus amiguitos. Dicen, no importa, quédatelo, que a mí me dan otro. Pero, y si investigamos los portátiles, seguro que es una tradición de los parlamentarios quedarse con los aparatitos. Y, bueno, también es otra tradición de nuestros políticos utilizar el dinero público de una forma, como podríamos llamarlo, amablemente poco clara. Ahora, fijaos, porque la web del Senado ha costado 430.000 euros. ¿Sí? 437.000 euros ha costado la web del Senado. Y, ¿sabéis? Normalmente, como se hacen estas cosas, tú contratas a una empresa de un amigo, que contrata a otra empresa de otro amigo, que contrata a la empresa de otro amigo, y cada uno se va quedando un trocito, hasta que el inútil informático hace la web por 600 euros. Y, mientras tanto, en todos los niveles van quedándose el pico. Así es como funciona. Pero lo de los dineros no solo es tan... Bueno, es decir, una tradición de políticos, cuando digo políticos nuestros, también me refiero a los europeos. La Unión Europea, acusada de mala gestión de 5.000 millones de eudos en 2011. Cada año se observa un aumento de la tasa de errores en los pagos del presupuesto europeo. Tanto los órganos ejecutivos de la Unión Europea como los funcionarios de la Comisión Europea gastan los fondos de forma inadecuada, según reveló el Tribunal de Cuentas de la OE. Y aquí viva la Pepa. Todos, venga, ala, millones por aquí, millones por allá. ¿Qué más da? No importa absolutamente. Ellos a vivir de fábula en su nivel. No pueden perder su nivel económico, por supuesto. Y así pues, la Unión Europea, que está también administrada, nos encontramos que fondos de... Bueno, no fondos, quiero decir, analistas económicos, dicen cosas como que, para el fondo de Rubini, la probabilidad de la descomposición de la zona euro es del 90%. Vale. La zona euro casi no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir el próximo año si se mantiene el estado actual, consideran los economistas de la compañía analítica Rubini Global Economics. Aquí también hay que tomar la noticia por dos partes, ¿no? Muchas de estas noticias económicas suelen ser amenazas. O haces lo que yo te digo, o desestabilizas de tu economía. Por otra parte, la inercia ya es imparable. La bola de nieve no se puede parar ya. Así que yo os recomiendo que tengáis un lugar donde plantar lechugas, y patatas, y tomates. Porque vamos hacia ahí. Cambiando de tercio, hoy 7 de noviembre, se comienzan a saber los resultados de ese teatro, de esa obra teatral que llaman Elecciones de Estados Unidos, aunque las obras teatrales también se hacen en otros sitios, ¿no? Como aquí y allá, y esos trucades que llaman democráticos. Pero en esas elecciones de Estados Unidos, donde da igual quién gane porque van a seguir asesinando, al que no piense como ellos, también tienen sus cosas. Elecciones de Estados Unidos informan muchos problemas. Las lagas colas no son el único problema que enfrentan los votantes en todo el país, Estados Unidos, sobre todo en los estados más disputados. Informes de problemas de votación están inundando a los grupos de protección del voto, como por ejemplo en un centro de votación en Pensilvania, un ciudadano hizo el vídeo de la máquina de votación asignada a él. Cuando se pulsa el cuadro para seleccionar Barack Obama a la presidencia, la máquina registra el voto a favor de Mitt Romney. La máquina estaba fuera de línea después de que él mostró el vídeo a los funcionarios locales, según un informe de la MSNBC. O, por ejemplo, por el otro lado, los votantes de un distrito al norte de Filadelfia votaban en una escuela primaria con un enorme mudal de Obama. Vaya, eso no va a influir. Después de las protestas, el juez ordenó cubrir el mudal. Ya, es igual absolutamente. Voten a unos y a otros. Están votando a los mismos financieros por detrás. Fijaos quién es el secretario de Tesoro del señor Obama. Fijaos de dónde procede el presidente de este encargo, el gobernador de la Reserva Federal. Fijaos quiénes son los asesores y dónde vienen. Por favor. Pese a todo, hay ciertas cosas de Estados Unidos de la democracia que tampoco están mal. Por una parte, permiten a la gente también elegir aspectos de su vida. Como, por ejemplo, la legalización de la marihuana triunfa en Washington y Colorado. La opción de la legalización de la marihuana se impuso en los plebiscitos realizados en los estados de Washington y Colorado. Tras la votación, se hallan al camino para su uso recreativo. ¿En qué forma de decirlo? Odegón, a su vez, dijo no a esta iniciativa. Bien, ¿no? Es una apadiencia. Te dejan aparentar de que puedes votar ciertas cosas personales y luego te la meten por el otro lado. Al menos ellos tienen esta opción porque aquí no tenemos ni esa. Vamos a ir ya acabando. Vamos a... Gane... Dicen que ha ganado el señor Obama pero da absolutamente igual porque la máquina a día del negocio sigue funcionando. Gane uno u otro. Arabia Saudí moderniza sus F-15 por 4.000 millones de dólares. El gigante audionático estadounidense Boeing cerró un contrato con Arabia Saudí para actualizar 68 cazas multifuncionales F-15 Strike Eagle por un importe de 4.000 millones de dólares. Ya hablamos ayer de que estaba el David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, en la zona también vendiendo sus armas. Y esto es Hauja. Para esto sirve el dinero realmente. Para perderlo, para comprar armas... Esto es exactamente. Todo lo demás para nosotros no valemos la pena. Somos medos ovejitas. ¡Beeeee! En otro orden de cosas, asuntos, guerras comerciales, Apple demanda a Amazon por el término App Store reclamando que App Store, o sea, tienda de aplicaciones, es una marca comercial de Apple y su uso por Amazon la infringe. El juez no está de acuerdo. Bueno, yo no sé cuándo se acabarán estas estupideces de las patentes y los copyrights que lo único que hacen es eso. Estupideces y una pérdida de tiempo a los jueces y a los usuarios y a la tecnología en sí. El mayor obstáculo para la verdadera innovación tecnológica del ser humano es el copyright y las patentes. Así que, anótatelo. Y acabamos con un estudio científico. Bajos niveles de vitamina D, clave de la longevidad. Un grupo de científicos holandeses estableció que la longevidad de la edad está relacionada con niveles bajos de vitamina D y cambios en un gel. Ahora pon la televisión y mira todos esos yogures que dicen enriquecidos con vitamina D. Pues si quieres vivir mucho, según este estudio, ya sabes, tienes que hacer todo lo contrario de lo que te dicen en los anuncios. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy con los titulares del día 7 de noviembre del 2012. Como ya digo siempre, quizás no son las noticias noticias más destacadas ni más importantes, pero son seguramente noticias que no te las van a contar en los plazos informativos de la televisión o como mínimo no de esta forma. Compartimentan los titulares de tal forma para que no puedas tener una visión en conjunto, pero si cogemos todas las noticias que ocurren y las unimos, nos vamos dando cuenta de dónde nos han metido. Muy bien, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu atención, suscríbete si quieres recibir notificaciones de los próximos titulares. Te ha hablado José Manuel Goch, hola. Y nos encontramos en la siguiente edición de los titulares, seguramente mañana. Que te vaya bien el día. Clic.